¡Suscríbete al canal! Estamos cagando el frío Como corresponde Vamos a la balsa ¿Quién va a hacer el asado, verdad? El caranche No sé, ¿quiénes van a ser los cocineros? El caranche, malo mía ¿Estás desayunando? Estás desayunando, se pasaba la hora Cuando va, ¿qué? Al laburo puede llegar tarde Al laburo puede llegar tarde Si te vas a casar puede llegar tarde Pero para ir a pescar, hermano, no Puede llegar tarde Lo que sé Es cierto Yo que tengo empleado No me importa, vos me decís Te quedaste dormido cuando va a trabajar No hay problema Ahora vos a pescar, hermano Si tenés que estar a las 9 A las 6 te tenés que levantar Hay una falta de respeto Levantarse tarde Código Pesca de la pesca Che lo parió a ver, che La cambiamos Se nos pinchó lo de adelante La cambiamos Sí, claro, sí, ¿cuántos dosilos tienes? Se agoró, se agoró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quítalo. Sentí el olor, poré. Me había puesto para chavar a mi hijo. Que te convenza a una tirada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el arca de Noé, vamos a subir Mierda, hasta allá llega el agua Viste que era allá, es donde yo te decía Era allá abajo, ahí está la balsa ¿Cómo bajamos con todas las cosas? No, estamos metidos mal entonces Era abajo, boludo Allá está la balsa Bueno, si no nos bajamos, nos tira bueno, saca todo Si acá rayamos siempre con esto Ya está, amoldado Ya está desayunando ¿Vos estás desayunando también? Si, desayunando El sabor del encuentro No, yo no desayuno Yo tampoco Desayuno de campeones Mira, compadre, para que desayunen Oh, mirá Oh, mirá Qué nivel, papá Ahora sí desayunando Para que desayunen No le querían esperar No le querían esperar No le querían esperar No le querían esperar Para que desayunen Para que desayunen El Dani se llenó la hoja El Dani se llenó la hoja Eh, como venia Está desayunito, Franco Yo dije que no te voy el agua ¿Estás desayunando? ¿Estás desayunando por ronda, Mir? ¿Estás desayunando por ronda, Mir? ¿Cómo andamos? Ahí está Lo voy preparando para la depredación ¿Estás mirando si le estás regulando las válvulas? Estoy afilando los anzuelos ¿Ya pescaste? Ya pesqué, el primero ¿Qué pasó? Estamos armando el cherno Los dos aprendiendo porque estamos en la mesa ¿Vos soltás el bus? Ya vamos en marcha, ya vamos andando Francisco Enseñando a pescar ¿Este va para el Uruguay? ¿El concepto? Estamos cruzando la frontera La frontera de... ¿Cómo es? San Martín Luján Siempre hay un desubicado tomando alcohol en pleno movimiento Siempre Nunca falta uno Contale que vos estuviste en la construcción de esto ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Más o menos? Que yo trabajé aquí en la construcción de las compuertas ¿Más o menos para qué año? ¿Se acuerda? Aproximadamente 65 ¿Qué tal? Mirá... 65 Es un orgullo Es un orgullo tenerlo acá entonces Bueno, el placer es todo mío El placer es todo mío ¿Qué tal? ¿Qué bien? Este... Cuando esto... Estaban... Comenzando a hacer... Todavía la pared no estaba... Estaba por la mitad Todo lo que es la represa La pared... El murallón Ajá Era un río ¿Cómo? Era un río Era un río Era un río que lo debieron hacer... Habían hecho... Habían hecho la torre donde están las compuertas Viste que está el paredón y después está ahí una torrecita así con... Sí, sí Esa es la guía... Ahí suben y bajan las compuertas que sale el túnel por debajo y el agua sale por allá abajo ¿Qué tal? Nosotros, la compañía donde yo trabajé, estábamos instalando la guía de las compuertas y la guía de las rampas que atajan unas rejas Ajá Para aguantar los animales y las cosas que no entren dentro del túnel y atoran el túnel Ah, perfecto, ajá Porque creo que tiene unas turbinas de producir electricidad Hidroeléctricas, ajá, sí, creo que sí Sí Según en Google dice que sí Ah Que tiene unas turbinas que ayudan a... Correcto A generar electricidad Hay que proteger que no se metan cosas grandes, palos, animales... Todos rompen todas las turbinas Ajá Sí, chaval Enseguida planto las papas Bueno, un... Saco las papas ¿Cómo es su nombre? El Guillermo Guillermo, buenísimo Guillermo Muy buena la puerta Allá está la torre Aquella la torre, si no me equivoco La torre sí, la que se ve muy lejos allá, pero bueno En este momento no se ve nada Se ve como si fuera una cosita antigua Pero cuando... Cuando estábamos trabajando nosotros Eso tiene... No digo, una cuadra para abajo La torre aquella Como cien metros Cien metros, cien metros Miércoles, eh Cien metros Cuando se cayó tu jefe Ah Cuando se cayó tu jefe que quedó a la... Él se quedó así, gracias a Dios Quedó vivo Por Carlos Moreno ¿Se cayó desde la torre? Se cayó dentro del túnel Porque ahí había un túnel Viste dos túneles Por donde bajan las dos puertas Son dos compuertas Sí Y este... Se cayó, ¿no? Que se agarró de un hierrito que estaba mal soldado Y se mandó para abajo con todo Tuvo suerte y cayó en diferentes estapas No le pasó nada Se hizo peló No le pasó nada Quedó reventado Pero no, no, o sea que vivió Sí, vivió, sobrevivió Bueno, eso es lo importante Sobrevivió, sí Bueno, bueno, la verdad, bueno, buenísimo Muchas gracias por el aporte Para estar con nosotros Es un placer Gracias a mi sobrino Que decidió traerme Buenísimo Muchísimas gracias por el aporte Ahí estamos Vamos, que va picando Pablo, te vas caminando Oh, mirá Uh, mirá Claro, el Pablo no A ver, che, está solo para acá, mirá Lindo el tamañito, ¿no? Lindo Dani Viene cruzando los dedos, otra vez No, mentira, boludo Acá están los come panes A ver los come pan Jajajajaja ¿Qué es lo tiró, ah? ¿Qué están? ¿Todo bien? Estamos moviendo Tenemos que aprender Tenemos que aprender Porque nos está enseñando acá El amigo Vamos a ver allá Los que están con el asado Las mentiras de 20 kilos El ojo, 20 kilos 20 kilos para 20 personas ¿Qué pasó? ¿Estás de asador? ¿Te tocó? Al asado, mirá Qué forro, boludo A ver, che Un amasadito Buenito ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los tres montes. Gracias por ver el video. Gracias. Y voy a hacer... ¿Cómo está el pico ahí? Nos pegámoslo, ¿sí? No, sigan, sigan. No, 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 sigan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 8 kilos de carne por 6.635 pesos ¡Suscríbete al canal! A mí me dijeron que me invitaron Claro, a mí también Yo no traje plata Yo tampoco A mí también me invitaron Salud Salud Ema, mire, el Daniel me pagó 500 pesos por venir Ajá Es así Acuérdense que tiene sol de frente Sí Una carpa esa, chica ¿Para empezar? Una carpa, chica ¿Esto lo tiene más a carpa esa? Uhhh, mirá Bichero, bichero, bichero ¿La carpa? ¿Seguro? ¿Tienen bichero? ¿Tienen bichero? Acá tengo bichero No, si tienen bichero Tengo buenas Acá tengo bichero Que lo parió Tengo bichero ¿Qué? Venga con mojarlo Viste lo que te decía Vuelve acá que tengo bichero ¿Se mete la caña? ¿Qué tengo bichero? Ya la tenía que poner aquí el lado Parece... Mmmmmmm ¿Qué está pasando? Viste que agarró a mojarlo No, decíme que es un pg de 3 kilos No, me muere Mirá 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 Vuela para acá No, por cierto No, por cierto Mirá Mirá El del avionista lo vio Claro Perfecto Mirá Sí, está pasando Vale Muestrala Muestrala Para que vean Que no metimos ¿Qué fue? ¿El más grande hoy? ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja, ja! La pieza Agarré la pieza ¿Qué fue el más grande hoy? ¿Qué fue el más grande hoy? ¡Ja, ja, 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 ja! Los dos Cielos ¡Dale! ¡Eeeeh! ¡Mira! ¡Me debes un asado! ¡Hijo de puta! ¡Sacaste las crocs! ¡Cállate boludo! ¿Cómo nos cago? Le paso la plata Le paso la plata Péguenle de vuelta aún Dani, la golpiza que te debían boludo ¡Para! 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 ¿Por qué eso vale? ¿Por qué la golpiza? Porque el señor se tomó el atrevimiento de engañar a la gente de que la bolsa se iba a mover y todos empezaron a guardar a desencarnar una vez que todos habían concluido con la tarea el señor Largoñecker que está feroz y nos sentimos como... era mentira era mentira una plena mentira ¡Una de las tantas! ¡Una de las tantas! ¡A la mierda! ¡Mira, mira! ¡Ocho te vi! ¡Guardia! 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 ¡Guardia!